Estuvimos con Daniel, que es un gran amigo en Israel esta semana. El domingo pasado, después del segundo servicio, me fui directo de acá al aeropuerto de Los Ángeles y vi a Alemania y corriendo por Austria para hacer las combinaciones. Llegamos finalmente a Israel. No sabíamos si teníamos hambre, si estábamos cansados. Y finalmente pasamos toda una semana viendo algunas cosas muy interesantes. Por cierto, los que han estado en Israel coincidirán conmigo, que uno toda la vida habla de lugares, de sitios y luego uno los ve ahí y dice, wow, realmente uno habla de oídas y nunca se imaginó que eso era tal cual o tan pequeño en algunos casos. El Señor no se movió más de 250 kilómetros alrededor del sitio donde había nacido. Y todo está allí cercano, el monte Sinaí, el huerto de Getsemaní, todo está cerca. El Capernaum y ahí está el mar de Galilea y el Jordán un poco más allá. No hay que moverse mucho para caminar en la historia. Pero lo que sí me ha sorprendido y me ha llamado la atención es ver un montón de gente de distintos credos, de distintas religiones, tratando de ver dónde están las huellas de Jesús, tratando de ver por dónde pasó el Señor con tanta devoción a tal punto que dicen, posiblemente en esta piedra o en esta baldosa puso las sandalias el Señor Jesús. Así que esa baldosa no se toca. Ahora, la gente, este es el punto, deja marcas terrenales o adora marcas terrenales que no necesariamente se ajustan al mundo espiritual. La gente tiende a buscar marcas terrenales y entonces hay un pedacito de piedra que parece que Jesús tocó y hay un pedacito de pared que parece que era la pared que lograron excavar de una sinagoga donde parece que alguna vez Jesús predicó y ahí está el pedacito de pared y la gente toca el pedacito de pared. Entonces hay como una nostalgia, insisto, de esos sitios pasados, son marcas de donde alguna vez Dios estuvo. El problema es que esas marcas se van moviendo, se van envejeciendo, se van prostituyendo y algún día quizá lo único que nos quedó es una marca y hemos perdido la relación con el Dios que ocasionó esa marca. ¿Estoy siendo claro, sí o no? El problema es no perder, el tema, digo, insisto, es no perder la relación con el Dios que nos motivó a hacer esa marca. La marca no sirve. Hay de los que tienen un crucifijo, algo que les recuerde a un Cristo que a lo mejor no conocen, pero como una suerte de amuleto lo tienen allí para frotar, para tocar, como si eso fuese el punto de contacto con Dios, evitándose, claro, la intimidad, evitándose el conocimiento, el estar cara a cara con Él. Pero son señales temporales. Los pescadores, esto no lo sé porque sea un gran pescador, de hecho nunca he pescado, pero he tenido tíos fanáticos de la pesca, cuando encuentran un sitio en el medio del río donde hay mucha pesca, donde abundan porque hay mayoría de cardúmenes, suelen dejar marcas, pero ellos no tienen bollas, no tienen permiso para dejar una boya allí flotante, así que tienen que dejar una marca que la correntada o el viento no lo mueva de lugar, porque encontrar otro lugar con mucha pesca es una suerte de principiante, y cuando alguien la encuentra tiene que dejar una marca para regresar exactamente a ese lugar. Así que si uno fuera un novato diría, ¿y cómo marcamos? En el agua. Los pescadores no marcan en el agua, los pescadores marcan en el horizonte. Levantan la vista y dicen, ¿ves aquel árbol? Hay que correr el bote un poco más de modo que el árbol se vea justo enfrente nuestro. ¿Ves aquella montaña? O corremos la montaña o corremos el bote. Lo más probable es que tengamos que correr el bote. Y en la montaña y el árbol y la orilla y aquella casita y el faro sirven de GPS terrenal para que trazando líneas imaginarias, para que trazando las perspectivas correctas, entonces puedan poner el bote de manera tal que hoy estén en el mismo lugar que estábamos ayer y por consecuencia tengamos la misma pesca que ayer tuvimos. Las marcas siempre tienen que estar a lo lejos y en el horizonte. Nadie sería tan necio de poner una marca en el agua. Sin embargo, en la vida cotidiana la gente andan con marcas en el agua. Y lo hacen porque es el punto de contacto donde creen que si alguna vez les fue bien, hoy les va a volver a ir bien. Pero están marcando en el agua, en señales que son temporales. Y allí en Israel, vuelvo al tema, vi un montón de gente buscando marcas en el agua. Claro que no estaban en el agua literalmente, eran piedras, mármoles, ruinas. Pero el tiempo se cobró lo que debía cobrarse. Y quizás esa no era la piedra donde lavaron a Jesús. Quizás ni siquiera era la tumba, quizás ese no era el sepulcro de Jesús. Nadie lo sabe. La gente trata de buscar una marca temporal que casualmente nunca está conectada con lo espiritual, con el reino de lo eterno. Eso pasa en nuestros servicios, no en los nuestros, sino en los servicios de la iglesia de todo el mundo. Donde la gente canta un coro y dice, ay, cuando cantamos cuán grande es él, una vez estaba cantando y me corrió un frío por acá y ahí me agarró la chiripiorca. Cantemos ese coro. Y pone una marca temporal. Y estoy seguro que vuelve a cantar el coro y no le pasa nada. Porque a Dios no le gusta que pongamos marca en lo temporal, sino en lo eterno. Y uno cuando dice, yo me acuerdo que estábamos cantando tal coro y estaba mirando para allá y ahí Dios me habló. Y queremos repetir lo mismo, a ver si ocurre y no ocurre. Me ha pasado a mí en la habitación. Alguna vez me encerré en la habitación, tomé mi guitarra, puse mi cuaderno de notas y empecé a cantar, vine a adorar a Dios. Y ahí vino la presencia de Dios. Dije, wow, encontré un sitio donde pescar. Al día siguiente agarré la guitarra tal cual y empecé, vine a adorar. Y no pasaba nada. Entonces me corría con la guitarra. Vine a adorar. No, así no era, así no era. Faltaba el bloc de notas. Y quería traer a Dios con marcas. Se ríen nerviosos porque lo han hecho en alguna ocasión. Lo que uno debería marcar o señalizar es el hambre y la disposición del corazón, no la canción. Lo que atrajo a Dios es un determinado hambre, una determinada disposición del corazón. Eso atrapa la presencia de Dios. ¡Aleluya! ¿Me siguen, si o no? Treinta segundos de cielos abiertos transformaron a Saulo en el gran Pablo. Un hombre inteligente hasta la médula, racional, instruido a los pies de Gamaliel, perseguidor de los cristianos. Nadie le podía haber predicado a ese hombre y convencerlo de no perseguir cristianos. Nadie excepto un cielo abierto. Cuando el cielo se le abrió y cae del caballo y queda ciego inmediatamente, treinta segundos de conexión con un cielo abierto lo transformaron en lo que fue luego el autor de la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, de la Biblia que todos tenemos. Treinta segundos de cielos abiertos. Yo me conformo con que Dios habla quince, veinte segundos, los cielos, cada domingo. Que cada domingo que vengamos abra un acceso a Dios, una fisura en el tiempo que se abra entre nosotros y que estemos justamente ahí nosotros para verlo. ¿Qué es un cielo abierto? Favor de Dios. El rostro de Dios hacia la gente, no su mano, no las bendiciones, sino su favor. ¿Tenemos el favor de Dios, sí o no? ¿Cómo lo mantenemos abierto? La Biblia dice, por lo menos, voy a decir esto rápido ahora, la Biblia da cinco aspectos de cómo mantener los cielos abiertos. La primer forma o el primer aspecto de cómo mantener un cielo abierto es diezmando. Trae todos los diezmos a la alfolí, Malaquías 3.10, haya alimento en mi casa, probadme en esto, dice Jehová, si yo no abro las ventanas de los cielos. Dios, la ventana de los cielos, miren, me abré de diezmo y ya no me mira más nadie. La ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Una de las formas de mantener los cielos abiertos es dando. Como dije hace unos servicios pasados, nosotros queremos que Dios traiga fuego en el altar, pero hay altares vacíos, no queremos poner nada. Y si no ofrendamos, si no sembramos tiempo, dinero, nuestra propia salud, nuestro propio cuerpo, si no diezmamos, si no sembramos lo que tenemos, Dios no nos podrá bendecir. Los cielos no estarán abiertos. Así que lo puse primero en la lista porque no quiero que nadie acá esté diciendo, ay, ¿por qué Dios no me bendice? Porque si no estás cumpliendo con lo que Dios te mandó a cumplir, no esperes que los cielos se abran sobre ti. No esperes que Dios te bendiga, Dios no bendecirá nunca un corazón miserable, nunca. Inclusive hay gente que da una ofrenda incorrecta y a Dios le desagrada y es considerado un fuego extraño como el de Nadab y Abiu. Así que si no siembras genuinamente y con todo tu corazón, Dios nunca podrá abrir los cielos sobre ti. Dios no bendecirá altares vacíos. ¿Estamos de acuerdo o no? Número dos, lo que abre los cielos, la persecución. Me están diciendo, ¿me ibas a bendecir o me vas a maldecir con la palabra? Hechos 7.55 dice, Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, vio los cielos abiertos. Y vio a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, veo cielos abiertos, digan conmigo, cielos abiertos. Y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios, dijo Esteban. Entonces ellos, los victimarios, dando grandes voces y echándoles fuera de la ciudad, lo apedrearon. Mírenme, por favor. Están mirándome como diciendo, me estás diciendo que hasta que no nos persigan no vendrá la unción ni el avivamiento ni los cielos abrirán. No digo eso. Lo que digo es que la persecución lo que hace es que Dios respalde de una forma muy especial a los que son perseguidos. Estamos en un país libre por el momento. Nadie nos persigue por tener este servicio. Nadie nos persigue por nuestro credo. Nadie nos molesta. Podemos hacer en la mayoría de los países lo que querramos en cuanto a libertad de culto. Pero hay otro tipo de persecución. Los cristianos venimos a la iglesia y decimos, yo adoro al Señor. Les sirvo mientras que no me cueste demasiado. Porque si tengo que entrar en un empleo donde me dicen si soy religioso o no, necesariamente no lo digo porque si eso me traerá problemas, primero tengo que pensar en mi familia. Servimos al Señor mientras que no nos cueste demasiado. Hay un predicador amigo que dice, estamos gestando cristianos de invernadero. Los cristianos de invernadero nunca soportan las inclemencias del tiempo. Están siempre bajo una protección, bajo un microclima, bajo un cuidado y un control. Y si ustedes sacan esas plantas del invernadero, no están preparadas para las inclemencias del tiempo. Y hay un montón de cristianos que cuando se van de la iglesia, no están preparados para las adversidades, para las crisis. Y cuando alguien pierde el trabajo y dice, Dios me abandonó, ¿para qué voy a la iglesia? Cuando descubre que el marido le es infiel, pero viste, ¿para qué una confía en Dios casándome con este desgraciado? Lo primero que piensan es, Dios quitó su mano. Personas que han perdido seres queridos, lo primero que piensan, ¿por qué a mí, Señor, si yo te sirvo y pago mis diezmos? Y a primera adversidad piensan, Dios me ha abandonado. Esta palabra va para alguien hoy, que vino diciendo, yo no sé, pastor, si los cielos se me abrieron. Esta semana me despidieron. Es más posible que se te hayan abierto los cielos a ti que al otro que tiene trabajo. Es más probable que a ti, que esta semana te diagnosticaron una enfermedad. Los cielos estén abiertos, que al otro que está sano, el que ni se acordó de orar. Los cielos se abren cuando la adversidad es dura, cuando la batalla es tenaz. ¿Están conmigo, sí o no? No le estoy profetizando que les va a ir mal, le estoy hablándole a los que, por alguna razón, las cosas no le salieron bien esta semana. Las cosas no te vienen saliendo bien el último mes o los últimos 15 años. Y dice, Señor, yo no sé qué pasó. Parece como si un dinosaurio me hubiese orinado. Génesis capítulo 4, versículo 9. No sé por qué las cosas me van mal. Yo sé por qué. Porque a lo mejor es eso lo que mantiene tu comunión con Dios. Padre, dame un millón de dólares para pagar todas mis deudas. Mentira, lo que tú estás queriendo es no tener que venir a mi presencia todos los días. Te voy a dar de a dos dólares diarios para que vengas a orar, para que los cielos estén abiertos. Nadie dice amén, nadie. Pero de todos modos, digan amén o no me digan amén, no me importa, es palabra de Dios. Número tres, que abre los cielos, es la perseverancia. Elías oró siete veces por una tormenta. Siete veces. Y las siete veces, las siete veces le mandó al criado que le trajera un reporte si se estaba armando una tormenta o no, que fuera a explorar los cielos. Y oraba, nada, el cielo completamente azul, no había nubes, nada. Siete veces. La primera, la segunda, la tercera. Digo esto para los que dicen, ay, pastor, yo ya no sé cómo orar. Moisés le dijo a Dios, muéstrame tu gloria. No quiero solo la unción, no quiero tu presencia, quiero ver tu gloria, quiero verte. Y Dios le dijo, ningún hombre verá mi rostro y vivirá. Solo verás mis espaldas cuando pase, pero no mi rostro, porque no verás mi rostro y vivirás. Moisés le dijo, ok, algo es algo. Mil quinientos años después, la oración del patriarca seguía retumbando en los cielos. Muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria. Y Dios diciéndole, si estás vivo no la puedes ver, tienes que estar muerto para verla. Mil quinientos años después, en el monte de la transfiguración está Jesús. Y Dios se acuerda de la oración del viejo Moisés. Dice, Moisés, ¿te acuerdas lo que oraste ayer? Porque para Dios un día son mil años. ¿Te acuerdas lo que oraste ayer? Y Moisés dice, sí, hace mil quinientos años. Dije, muéstrame tu gloria. ¿Hoy qué? ¿Ok? Hoy no solo te voy a cumplir esa oración, sino que vas a poder pisar la tierra que no te dejé pisar. Porque Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Pero hoy te voy a dejar pisar. Voy a rasgar el velo de la eternidad en dos. Voy a dejarte que te poses al lado de mi hijo. Y junto con Elías, contemples la gloria. Y allí Moisés, mil quinientos años después, aparece junto a Elías, al lado de Jesús, en el monte de la transfiguración. Mil quinientos años para que se le cumpla la oración. ¿Escucharon solteras? Y lo que mueve a Dios, lo que abre a los cielos, es la perseverancia. El diezmo, como les dije hoy recién, la persecución. Y la perseverancia, el que persevera. Viene la séptima vez el siervo del profeta y dice, mira, no sé si decirte esto porque lluvia, lo que se dice lluvia, no es lluvia, lo que dice. Es una nubecita que se levanta del mar, como la palma de una mano. ¿Saben lo que es la palma de una mano? Esto, esto en el cielo. Miren lo que es esto en el cielo. Y el profeta dice, empieza a correr porque viene la tormenta. Recordaba la historia de un grupo de misioneros que estaban orando por lluvia. Y oraban por lluvia para que Dios bendijera los campos que estaban en sequía. Y pasa por allí un campesino y les dice, ustedes no creen en Dios. Sí creemos en Dios y estamos orando por una gran tormenta. No, ustedes no creen en Dios. ¿Por qué lo dice? Están orando por lluvia y nadie trae paraguas. Si oras por lluvia, tienes que traer paraguas. Si oras por un avivamiento, tienes que estar dispuesto a pagar el precio. Cuando Él dice que los cielos se abren es porque viene una gran tormenta. Lo cuarto es la unidad. Donde quiera que dos o tres se pongan de acuerdo respecto a cualquier cosa. Diga conmigo cualquier cosa. Nunca se olviden de eso porque está en la Biblia. Cualquier cosa que pidan les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres están en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Mateo 18, 19. ¿Por qué digo que esto es un cielo abierto? Porque el lado opuesto de este principio lo ilustra Pedro cuando le dice a los esposos que permanezcan juntos, unidos, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Alguna vez conté aquí cuando recién llegué a la iglesia la historia de un pastor amigo que se llama Héctor Ferreira. Tiene una iglesia en el sur de Argentina. Y un día, él salió en un día lluvioso luego de predicar en su automóvil por la ruta y se le cruzó un hombre con la bicicleta que él no vio por querer poner un disco o un cassette en ese tiempo en su automóvil. Levantó la vista y el hombre con la bicicleta lo tenía encima y se lo llevó por delante. Sintió el impacto. Y siempre que cuento esta historia la cuento como él la narró, para que tenga el mismo sentido. Él dice, sentí el impacto del hombre, frené el automóvil, no sabía si estaba debajo de las ruedas o no. Llovía mucho. Cuando bajé, este es el cuadro que vi. La bicicleta estaba doblada en un costado de la ruta. El hombre parecía un hombre grande, anciano, en el otro lado de la ruta y una de las piernas de la rodilla para abajo en la otra punta. La bicicleta acá, el hombre acá, y de la rodilla para abajo una de las piernas allá tirada. Dice, sé que esto es egoísta, dijo el pastor, pero pensé que mi ministerio terminaba ahí. Dije, voy preso, voy preso. Y estaba paralizado, no podía ni ayudar al hombre. Para colmo, el hombre se trataba de incorporar. Y le decía, no se mueva, no se mueva. Y él dice, no, alcánceme la pierna que es ortopédica, alcáncemela, por favor. Y se la colocó otra vez, enderezó la bicicleta y se fue. La historia es real. El punto es, Dios no usa miembros ortopédicos, nunca. Miembros que se separan del cuerpo. Si Dios quiere, me va a venir a bendecir en mi casa, no tengo por qué ir a la iglesia. O Dios no está en todas partes. Sí, la omnipresencia de Dios está en tu casa, como dije, en un prostíbulo y en Las Vegas. Dios está en todos lados. Su presencia manifiesta. Está donde dos o tres se reúnen con un mismo propósito. No nos vamos de aquí hasta que nos bendigas y hasta que abra los cielos. ¡Aleluya! No sean miembros ortopédicos. Voy a terminar con esto. Quinto, la adoración. Dijimos el diezmo, la persecución, la perseverancia, la unidad, la adoración. Oh, la adoración abre los cielos. Tú me dices, yo sabía eso. No, no lo sabías, ¿cómo te lo voy a decir? Salmos 24.7, David dijo, ¡Alzad! Oigan, oigan lo que les voy a decir. Salmos 24.7. ¡Alzad, oh puertas, vuestras cabezas! Las puertas no tienen cabezas. Y alzaos vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Alzaos, oh puertas, vuestras cabezas. Las puertas no tienen cabezas. Él se refería a nosotros como las puertas que abren los cielos. Ustedes son las puertas. ¡Alzad las cabezas porque ustedes son las puertas! El picaporte está de adentro. Los cielos no se abrirán si hay corazones cerrados. Por eso es importante la adoración. Por eso adoramos tanto. Porque ustedes son los que abren las puertas. El punto más alto de la adoración es cuando lo adoramos por lo que Él es y no por lo que Él nos va a dar. Ese es el punto más alto. ¿Quieres llegar al éxtasis, a lo más alto, al pico? Adóralo por lo que Él es. Tú puedes vivir en el reino sin conocer al Rey. Absalón vivió dos años en Jerusalén y no podía ver el rostro de su padre. Dos años en Jerusalén sin poder entrevistarse con su papá al Rey. Pero vivía en la ciudad. Hay un montón de gente que vive en la ciudad y no conoce al Rey. Y utiliza el agua, la infraestructura, los bomberos, la policía, todo lo que la ciudad te ofrece, lo que el reino de Dios te ofrece, pero no conocen a Dios. Porque no saben adorar a Dios. Y cuando vienen es porque necesitan algo y están buscando algo de su mano. Como el hijo pródigo, dame lo que me pertenece. Les voy a dar esta revelación. Lo que financió, no lo voy a decir dos veces, así que préstenme mucha atención. Y los que no entienden, después le explican en casa, lo diré una sola vez. Lo que financió el alejamiento del hijo pródigo del papá, fueron las bendiciones del papá. El papá le dio lo que le correspondía y eso le financió el viaje que lo alejó del papá. Y la revelación de su pobreza, cuando se vio en medio de los puercos comiendo con cerdos, fue lo que lo llevó de vuelta el papá. Así que no estén tan preocupados por pedirle las bendiciones a Dios, porque Dios que te conoce a lo mejor sabe que si te las da, eso te alejará de él. Y él sabe que en ocasiones lo que no te da es porque te mantiene cerca de él. Y prefiere a su hijo cerca y con vida, que con un auto último modelo, chocado en la esquina. Mi hijo, si tiene 14, 15 años, 12, y me pide el automóvil, porque aquí todo el mundo maneja, no se lo voy a dar, porque lo prefiero tener vivo, aunque enojado, pero en casa y a salvo, que muerto, con un grupito de adolescentes como él, que queriendo hacerlos, queriéndose hacerlos, los que corren carreras, terminan en una esquina, masacrando su vida. Dios es igual. Así que lo que financia a veces el elajamiento de Dios es sus bendiciones, y la gente que viene a adorar por sus bendiciones no está en el nivel que tenemos que estar para que los cielos estén abiertos. Bendice, alma mía, Jehová. No hay un pasaje en la Biblia que diga, bendice mi alma, Jehová. No, bendice, alma mía, a Jehová. ¿Cuántos quieren bendecir a Dios hoy y decir, Señor, quiero que los cielos se abran, de verdad? Han entrado a un negocio donde las dos camareras, o los dos que atienden están metas a charlar, y usted está esperando, le dan ganas de decirle, hey, yo pago tu salario por clientes como yo, es que tú tienes trabajo. Dios dice, yo te doy las bendiciones, atiéndeme, adórame, dime que me amas, por lo que soy. ¡Aleluya! ¡Y abriré los cielos! ¡Aleluya! ¡Santo! Yo tengo algo que meditaba en mi corazón mientras que estaba en esas idas y vueltas desde España ayer. Se me ocurría pensar algo que les quiero transmitir, y ustedes quiero que me presten la mayor atención posible, porque a lo mejor nunca lo vimos de esta manera, como se los quiero plantear. ¿Qué tal si un día Jesús se convirtiera en ti? O sea, que le dieras un día franco al corazón que late en tu pecho, y Él tome absolutamente el control de tu cuerpo. ¿Cómo sería tu amanecer, tus amaneceres? ¿Cómo verías los problemas de la misma manera que ahora? ¿Temerías a lo mismo que temes ahora? ¿Estarías preocupado por lo mismo que estás preocupado ahora si Cristo estuviera 24 horas? ¿Cómo serían tus obligaciones, tus citas, tus salidas, tus compromisos, si Cristo tomara absolutamente el control? Y uno dice, ¡guau! Eso sería extraordinario. Pero es eso lo que predicamos siempre. Por eso decimos, al final de un sermón, pasen al frente y reciban a Cristo en su corazón. Literalmente es darle el control. Si tú fueras un automóvil, Cristo quisiera ser el motor. Si fueras una computadora, Él desearía ser tu disco rígido. Si fueras un avión, Él quisiera ser el piloto de mando, el que lleve la aeronave a destino. Él sí quiere tener el control. Pero no es este el meollo del mensaje, sino que la pregunta me disparó un montón de situaciones que hoy les quiero compartir en amistad. Digo, sería extraordinario que Dante Gebel, el que me trae tantos problemas, porque mi mayor enemigo es Dante, lo dejara durmiendo un día y le diga, Jesús, toma control de todas mis preocupaciones. No sé por qué se me hace que al final del día ya no tendría tantas preocupaciones. Ya no estaría ni preocupado, ni ansioso, ni estaría lleno de preguntas, de interrogantes, porque se me ocurre que tan solo con 24 horas Él podría solucionar lo que yo no puedo en toda una vida. ¿Cuántos me siguen hasta ahí? Díganme. Amén. Esto es lo que Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso y le dice lo siguiente. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, que es tener un nuevo corazón, creado según en Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, Dios te ama como eres. Eso, como dijo recién nuestro Kevin, Dios te ama tal cual como eres, pero Él rehúsa que no cambies, rehúsa dejarte así. Hace muchos años atrás, yo recuerdo que llevamos a Praia, nuestro hijo mayor, a una plaza para que subiera los, se llaman en algunos países, Calecita, en otros se llama Carrusel y en otros es Tío Vivo. En España se es en Tío Vivo. Son esos carruseles gigantescos. Los llevamos a uno que quedaba cerca de casa y recuerdo que él era pequeñito, tal vez tenía un año, un año y medio y fui a comprarle un ice cream, un helado y cuando regresé con el helado en la mano, él tenía arena en la boca que se había agarrado y se la había puesto en su boca. Entonces yo no lo amé menos porque tenía arena en la boca, pero hice lo que cualquier padre hubiese hecho. Un padre dice, wow, le voy a sacar la arena. La mamá dice, ¡ah! Y también sale corriendo. O sea, es una reacción un poco más ampulosa la de las mamás. Pero ningún padre diría, ¡ah! Te traía el helado, pero si estás comiendo arena está bien, lo principal es que comas algo. ¡No! Lo primero que hice es decir, ¡no! Yo tengo algo para que coma, eso no se come. Y lo llevé allí a un grifo, le lavé la boca o Liliana le lavó la boca, no me acuerdo quién, lo más probable es que yo me quedé mirando así y Liliana corrió, ¡ah! Eso seguramente ocurrió. Y yo me quedé con el ice cream, con el helado y cuando le lavamos la boca con agua le pudimos dar algo más sabroso. No encuentro un ejemplo mejor para definir el cambio de vida, aunque parece infantil y parece una historia de escuela dominical. Dios dice, yo te amo tal cual eres, pero no quiero que comas tierra, no quiero sacarte la inmundicia de la boca porque tengo algo más sabroso que darte y Él también nos lleva a una fuente y nos limpia. Lo que intento decir es que no estamos atascados en la personalidad que tenemos. Algunos dicen, es que yo tengo mal genio, yo no soy maleable, así soy yo, no puedo cambiar. Yo soy intolerante y a mí me gustan así las cosas de frente y por eso tiene menos amigos que Kung Fu. No le dura a nadie porque dice, es que yo soy así. Y hay gente que no quiere cambiar porque dice, si Dios me ama, me va a amar así. Dios te ama pero no te quiere con tierra en la boca, Él quiere cambiarte, Él quiere tomar el control de tu vida. ¿Me siguen hasta ahí sí o no? Nadie dice, yo siempre tengo la facilidad para quebrarme la pierna y es mi naturaleza tener una pierna rota. Cuando tenemos un problema físico, vamos al médico, pero cuando tenemos un problema en el corazón no queremos cambiar y decimos, si Dios me ama, me tiene que amar así. La pregunta que tengo ahora por consiguiente es, ¿cuánto haces, cuánto hace, perdón, que no dejas que Dios se apodere de ti, que tome absolutamente el control? ¿Cuánto hace que realmente no dice, Señor, toma el control de mi vida? Antes de responder y antes de ser mentirosos y no ir al reino de los cielos, déjeme avanzar con la pregunta, ¿cuánto hace que no dedicas un tiempo deliberado para estar en su presencia? Dices, yo voy a meterme en su presencia sin interrupciones, sin distracciones, una porción de tiempo sin diluir para que Dios tome el control de mi vida. ¿Cuántos de acá hace mucho que no lo hacen? ¿Cuántos de ustedes hace tiempo que no se paran un momento deliberado? ¿Cuántos no han buscado un lugar en su mundo para decir, este es el sitio donde yo me voy a encontrar con él? Y quiero darle la respuesta porque muchos no podrían responder. Yo, yo siempre oro. ¿Por qué tenemos tantos problemas con la oración? Porque mi mensaje no es para condenar y hacerlos sentir mal y decirles, yo, el hombre de mucha oración, les hablará a ustedes raquíticos espirituales. No. Lo que intento decir es, ¿por qué nos cuesta tanto darle a Jesús el control? ¿Por qué nos preocupamos tanto? Hace unos domingos prediqué el mensaje El Aniquilador sobre el aniquilar preocupaciones como si fueran mosquitos. Sin embargo, las preocupaciones vuelven otra vez. Y les hablo a los que estuvieron ese domingo y dice, ¿sabe? No me preocupé el lunes y el martes, pero el miércoles llegó esa carta del banco que literalmente me sacó de eje. Y no puedo orar por más que quiera. Usted debería vivir en mi casa, pastor, y va a saber por qué no puedo orar. Tengo 19 hijos. Tengo una suegra que no para de hablar. Llego cansado a casa o agotada a casa. El televisor encendido, oiga, no hay una unción en mi casa que invite a orar. Me cuesta encontrar un lugar en mi mundo para apartarme y buscar al Señor. Y entonces hacemos lo que todos hicimos alguna vez. Vivimos con una espiritualidad prestada. Al fin y al cabo, para eso le pagamos a los pastores, ¿no? Para que ellos oren y nos traigan una palabra fresca de Dios y me dure los cinco días o seis días hasta el próximo domingo. Vivimos durante años con una espiritualidad prestada. Por eso la gente dice, pastor, no me ora a usted que Dios lo escucha más que a mí. ¡Tu abuela! Dios no me escucha más a mí que a ustedes. Ahora, a los pastores nos gusta decir, yo el ungido, cuando le ponga este dedo, usted va a sentir la chiripior. ¡Galeluya! Pase. Nos encanta eso. Porque hay de los predicadores que le encanta compartir un poquitito la gloria. Dicen, la gloria es tuya, Señor. Pero si puedo moverme así y decir, ¡Hum! Lo que traje hoy de España no lo podrán creer. Habría filas y filas aquí y dirían, ¡Wow! Tienes que ver el poder que tiene ese pastor. Pero si hago eso, tendré que dar cuenta a Dios por no enseñarles que el Señor está celoso de los predicadores que hacen eso y Él te espera en tu habitación, en tu cuarto privado para darte lo que Él quiere darte de primera mano. ¿Cuánto lo creen? ¡Díganme! ¡Amén! Ahora, ¿quién de ustedes diría quiero tomarme unas vacaciones, pero armar maletas, viajar tanto tiempo hasta el Cañón del Colorado, donde sea? Tengo ganas de ir a Disney, pero me gusta estar en Disney, pero ir hasta Disney, hacer esa larga fila para tres minutos de los piratas del Caribe. Así que le voy a pedir a alguien que se tome las vacaciones por mí, saque foto y después me cuente. Sí, porque es un fastidio hacer maletas. Cuando llegan mis vacaciones, le digo a alguien, vete, le doy el dinero, que se tome las vacaciones y me cuente y me evito las vacaciones. Nadie hace eso. Nadie dice, me encanta estar casado, pero qué fastidio es el romance. Imaginen que alguien dijera, me fastidia el romance, me encanta la muchacha, pero el romance y tener que llevarle flores. Yo mejor voy a pedirle que alguien salga con mi novia y que me cuente cómo es ese primer beso. Miren cómo dice Satanás. No, no queremos que alguien le robe el primer beso a la que será la mujer de nuestra vida. No queremos que él abrace a otra. Pues que es mucho fastidio estar de novia, me encanta estar así. Y cuando llegue el momento me caso y otro me cuente cómo es la persona. Tampoco decimos, ¿sabe? Tengo un hambre bárbaro, pero masticar me cuesta tanto. Así que prefiero que alguien mastique y después en todo caso me cuente cómo es. Hay cosas que no delegamos. Hay cosas que no podemos poner un sustituto. Para tener espiritualidad, para que Dios nos hable, no podemos enviar un sustituto. ¿Saben cuál es el mayor pecado de la iglesia hoy en día? Que la mayoría de los cristianos buscan sustitutos para que le digan lo que Dios está diciendo. Y los ministerios de los pastores crecen, los ministerios apostólicos crecen y cada vez hay más profetas. Y yo creo que eso también es de Dios. Lo que creo que está mal es la dependencia de la gente. Ay, pastor, deme una palabra, dígame, deme una palabra aliento, húnjame, póngame el dedo. Esa dependencia, aunque parece que el pastor que te unja y te ora dice que humilde que al final le pedí y me oró, esa dependencia es mortalmente seria porque estás mandando un sustituto a que te diga lo que Dios quiere decirte. Pero, queridos, si hoy mismo alguien me dice, dice tu esposa que te ama, qué raro, yo estuve con ella esta mañana, ella me lo dijo o me lo pudo haber dicho. Yo no quiero que me digan lo que ella tiene para decirme a mí. Yo quiero ser su esposo, no quiero enviar a otro. ¿Por qué enviamos un sustituto para que nos diga lo que Dios tiene para nosotros? Porque vivimos con una espiritualidad prestada. ¿Por qué lo hacemos? ¿Porque somos carnales? No, no, señor. Lo hacemos porque no estamos acostumbrados a escuchar la voz de Dios. El señor un momento habló de un agricultor, de un sembrador y comparó nuestros oídos con tierra. Él dijo, hay de los oídos que son como camino endurecido, que no son receptivos a la palabra y uno les puede hablar y puede aparecer Jesús acá en persona. El tipo se quiere ir a festejar el día de la madre. Después está el otro que lo comparó con camino pedregoso donde la semilla cae pero es superficial, nunca echa raíces. Es aquel que el domingo escucha el sermón y el lunes se lo olvidó porque simplemente, bueno, hoy es otro día. Luego comparó a otros oídos como los que tienen muchos espinos, muy altos, demasiado crecidos, mucho follaje, demasiada competencia para que la semilla pueda crecer. Mucha televisión, mucho cine, mucho entretenimiento, mucha internet, muchas amistades no cristianas y la semilla no va a crecer. Y luego habla de oídos bien arados donde la semilla cae, la llama buena tierra y entonces ese oído está como, como tiene como una gimnasia en saber oír la voz de Dios. Ocho veces en los evangelios el Señor menciona la frase el que tiene oídos que dice, oiga, díganlo fuerte, el que tiene oídos hoy en el lenguaje actual en el lenguaje actual sería el que tiene oídos úselos y en el lenguaje dantesco sería los oídos no son para ponérselos anteojos nada más, escúchenlo, úselos, las orejas, úselos oídos, ábralos, ocho veces lo dicen los evangelios y ocho veces la Biblia lo menciona en Apocalipsis, ocho veces más, dieciséis veces el que tiene oídos oiga, en otras palabras está diciendo entrene su oído, el agricultor es el mismo, el mensaje es el mismo, la semilla es la misma, lo que cambia es el que oye y si la proporción de la Biblia es correcta significa que tres cuartas partes del mundo no están oyendo la palabra de Dios, no están entendiendo la palabra de Dios porque hemos perdido la gimnasia de los oídos, yo no tengo oído para la música y me aburriría mucho en un concierto de música clásica pero me dicen los que saben que hay que entrenar el oído, que hay que aprender a oír los violines, las cuerdas, las voces, los barítonos, los contraaltos, hay que aprender a escuchar los coros superiores, inferiores, todo lo que allí puede escabullirse para los que no tenemos oído para la música, hay gemas escondidas que muchos nos aburrimos, con Dios pasa exactamente igual, ayer en el avión pasó algo muy sorprendente que certifica esto que dice la Biblia en Proverbios 8.34, bienaventurado el hombre que me escucha, las ovejas reconocen su voz, las ovejas lo siguen porque reconocen su voz, en cambio no siguen a un desconocido sino que huyen de él porque no conocen la voz de desconocidos, dice Juan 10.3, lo mismo pasa con la voz de Dios si ayer en el avión detrás mío había alguien que en el medio de la nada del ruido del avión que hacía ese es el ruido insoportable de toda la noche, había alguien que estaba así a la madrugada y ya yo dije señor es tan demoniado este y me di vuelta y dice pero él no oía y hacía tres de la madrugada lo quería matar digo señor yo sé que esto no se considera pecado si te lo envío ahora y entonces literalmente me levanto así y me doy cuenta que estaba con audífonos viendo una comedia y por eso se estaba riendo pero se reía carcajada en medio de la nada y como no se daba cuenta que su voz estaba alta era una risa insoportable en todo el avión yo creo que el piloto salió a ver qué pasaba y pensé en un momento que los que estábamos alrededor más que molestos teníamos envidia porque yo quería que contara el chiste de qué se ríe e hice lo que ustedes hubiesen hecho a ver de qué y miraba así porque me contagiaba tanto digo debe ser muy gracioso y empecé a buscar en mi pantalla qué es lo que él estaba mirando para darme cuenta que estaba en inglés y que nunca iba a entender nada eso es lo que pasaba con Jesús tenía los audífonos conectados con el padre y todos se preocupaban porque Lázaro estaba muerto y él escuchaba una voz que le decía tranquilo no está muerto él se reía ante la muerte porque él oía lo que otros no podían oír lloraban por una niña muerta él no lloraba decían este paralítico va a quedar así él escuchaba al padre podía oír lo que otros no oían cuántos hoy desearían llevarse un par de audífonos divinos hoy para oír su voz y no preocuparse por nada en toda la semana y reírse cuando otros lloran cuántos dicen yo quiero eso ¡Aleluya! voy a hacerte un par de recomendaciones un par de recomendaciones prácticas son muy sencillas para que te puedas poner los audífonos y escuchar la voz de Dios y no vivir con una espiritualidad prestada ¿cuántos me siguen hasta ahí? díganme amén primero aunque ya lo hemos dicho pero se lo tengo que repetir busque un lugar y un sitio busca un lugar y un sitio regular un rincón en tu mundo para encontrarte con Dios sí o sí pero yo ahora en el auto en el baño no importa todos tenemos un rincón un rincón pequeño en la sala de estar al lado del baño puede ser al lado del baño puede ser en el garage un rincón donde diga este es el sitio que yo me vengo a encontrar con él no tienen un rincón y dicen yo salgo a caminar que ese sea tu rincón ambulante donde tú te vas a encontrar con Dios un sitio como una cita con quien te amabas o con quien te encontrabas cuando estabas ultra enamorado se para un lugar algunos prefieren hacerlo de mañana la Biblia dice de mañana mi oración se presentará ante ti salmo 88 13 hay de los que se tiran de la cama de rodillas y dicen señor entrego mi día en tus manos estoy diciéndole eso nomás es como colocarse los audífonos apenas te levantes me siguen hasta ahí sí o no otros prefieren la noche dice la Biblia en el salmo 141 2 suba mi oración delante de ti como la ofrenda de la tarde algunos prefieren la noche dicen no mi mejor horario es la noche para encontrarme con él ok es un buen momento apaga el televisor hay más distracciones pero hay de los que dicen cuando todos se duermen es mi momento para encontrarme con Dios ok otro prefiere muchos encuentros durante el día la Biblia dice en salmo 55 17 tarde y mañana y a mediodía a mediodía oraré y clamaré cuánto tiempo el tiempo que necesites para decirle lo que quieres y el tiempo que él necesite para decirte lo que quieres me siguen hasta ahí prioriza calidad que cantidad pero necesitas orar para tener el control número 2 entregale tus pensamientos siempre aparte de orar al levantarte salmo 53 dice de mañana escucha mi voz muy temprano te expongo mi caso y quedo esperando tu respuesta no solo ore sino diga señor todos mis pensamientos porque a la mañana vienen como un tropel de caballo salvaje las preocupaciones que dejaste la noche si a la noche miraste los impuestos y dijiste ay no voy a poder pagar y te vas a acostar te olvida pero cuando te levantas el enemigo viene y te dice no vas a poder pagar eso regresa para que eso no regrese y te conviertas en un aniquilador de preocupaciones dile señor entrego mis pensamientos a ti vamos a repetir eso conmigo digan conmigo entrego mis pensamientos a ti para que no se lo olviden no es que estoy subestimando vuestra inteligencia sino que quiero que nunca se lo olviden habla con él mientras esperas semáforos filas tráfico ay el tráfico que me agarro es que si el señor no lo buscaste a la mañana te va a poner autos delante para que lo busques tengan la biblia abierta oren antes de leerla y no se sorprendan si cosechan poquito porque hay gente que dice pero solo un versiculito me salió aunque sea de a poquito dice la biblia literalmente mandamiento tras mandamiento mandato sobre mandato renglón tras renglón línea sobre línea un poquito allí otro poquito allá Isaías 28 10 todos los días Dios te va a hablar un poquito algunos que hice me leí 5 capítulos y que te dijo Dios no entendí nada pero me lo leí no sirve es leer algo aunque sea algo esta mañana mi devocional me encontró en un versículo donde él me decía tienes que ser como un niño eso fue todo lo que esta mañana a donde el señor me encontró esta mañana mientras yo yo estaba estudiando el mensaje me decía tienes que ser como un niño le dije si nunca me tengo que dejar de divertir tengo que ser como un niño y fui pensando eso en la inocencia de un niño en la ternura de un niño y en la juventud de un niño porque todos me dicen que tengo 20 años nadie me cree pero digan amén porque si no no se pueden congregar más acá si no me dicen amén pero ahí me encontró el señor esta mañana en un solo versículo un niño regresaba de la escuela y la mamá le dijo hijo aprendiste algo y él dijo me parece que no porque la maestra dijo que tengo que volver mañana y pasado y pasado y pasado y todos los días entonces cuando digan pero señores esto nada más si porque tendrás que regresar al día siguiente y para finalizar oigan esto déjate amar por él pero nos han dicho adore al señor dígale que le ama no estoy diciendo eso eso lo sabemos hacer digo dejen que él los ame oigan esto Sofonías 3.17 está sepultada esto entre las minas de los profetas menores está sepultada esta gema entre las minas de los profetas menores no estoy seguro que no han oído mucho de ella aunque si hemos cantado esta frase oigan esto Jehová está en medio de ti poderoso él salvará se gozará sobre ti con alegría callará de amor se regocijará sobre ti con cánticos lo diré otra vez míreme Jehová está en medio de ti callará de amor saltará sobre ti con alegría se gozará perdón sobre ti con alegría se regocijará sobre ti con cánticos noten quién está pasivo y quién está activo quién es el que se regocija tú o él él quién se regocijará con cántico quién le canta a quién él te canta a ti no es pasmoso el pensamiento no nos pone locos pensar que él nos canta a nosotros yo amo eso no hay nada más fascinante que eso hay dos últimas cosas que les quiero decir número uno imaginen un mundo sin música donde no hay pianos ni arpas ni acordeón ni batería no hay música y entonces todos intentan bailar pero nadie conoce la música y una mujer intenta dar algunos pasos pero se sienta avergonzada porque no hay nada que seguir allí están las parejas hay un pastel hay una gran pista de baile pero nadie baila porque no hay música alguien dice yo alguna vez oí música en mi pueblo se llamaba tango y empieza a bailar tango pero como él solo la siente queda como el muchacho que se reía en el avión nadie lo puede seguir y los que intentan bailar tropiezan y van a ritmos desparejos y entonces entra alguien larguirucho delgado no parece un músico y empieza a tocar un piano y empieza a cantar una canción y a poquititos algunos se animan a bailar esa canción es la primera vez que oye música y entonces el músico levanta la mirada y dice el que tiene oídos oiga el que tiene oídos sienta mi música póngase los audífonos y ríase solo baile solo pero el que no tiene oídos para usarlos los oídos no tienen tapas como los ojos pero que fácilmente se cierran escuchen esta promesa extraordinaria la nota aquí él te librará del lazo del cazador de la peste destructora el salmo 91 estoy leyendo con tus plumas con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro alguien me diga amén fuerte no temerás el terror nocturno ni saeta que huele de día hoy no andan lanzas dirigidas a tu corazón pero si están allí persiguiéndote a creedores gente que no te ama enemigos gente que te lleva a la corte que te demanda no le tendrás miedo porque caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra pero a ti no te tocará no te llegará a sus ángeles mandará cerca de ti para que guarden todos tus caminos te saciaré de larga vida y te mostraré salvación que increíbles promesas yo podría vivir solo con eso y si si mañana prohibieran la palabra y la biblia yo arrancaría el salmo 91 me lo pondría dentro de un anillo y viviría leyendo solo eso y podría sobrevivir hasta que Cristo venga pero tiene una cláusula oigan esperen no es gratis tiene unas letras pequeñas al principio que nadie las lee y creemos que son de segunda categoría el que habita al abrigo del altísimo no dice el que visita el abrigo del altísimo cada domingo no dice el que cada domingo toma un poquito de gloria prestada del ungido del pastor o de quien sea el que habita al abrigo del altísimo si visitas eso no te ocurrirá a ti los ángeles no te guardarán podrías tener temor de lo que pase de noche o de día tus hijos no estarán seguros porque solamente eres un visitante para acceder a la promesa tienes que vivir como se vive colocándote el audífono a la mañana y dejándolos el resto del día el que habita no el que visita el que habita al abrigo del altísimo los invito a vivir en la presencia de Dios los invito a que les cambie la vida radicalmente de lunes a sábado no solo los domingos les invito a no preocuparse mañana por la mañana ni el martes ni el miércoles y reírse como tontos hasta que les duela la panza cuando los demás se preocupan los invito a oír la voz de Dios porque el Señor ha hablado hoy y me ha dicho que te diga mi música está sonando y el que tiene oído oiga póngase de pie por favor